¡Más Croix! ¡Más Croix! ¡Más Croix! ¡Más Croix! ¡Más Croix! ¡Más Croix! No, 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 no. Hola, ¿cómo estás? Guatón malo para el rugby. Guatón jugoso. Guatón feo. Guatón. 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 No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias. 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos esguro! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sin penales! ¡Dale, gordo! ¡Vamos, Juan Tan! ¡Vamos, Juan Tan! ¡Dale, Mateluna! ¡Cómete al gordo! ¡Cómete al gordo! ¡Dale, Mateluna! ¡Dale, Mateluna! ¡Gordo! ¡Dale, Mateluna! ¡Vamos, Juan Tan! 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 ¡Buenadito! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Bien, Pancho! ¡Rospecate al borde de la lucha! ¡Vamos, juena! ¡Rospecate al gordo! ¡Dale, gordo! ¡No, monstruo! ¡Vamos, Juan Tan! ¡No, monstruoso, Juan Tan! ¡Vamos, Juan Tan! ¡Vamos, Juan Tan! ¡Dale, gordo! ¿Cuál es la que juega el arco? 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 ¡No! 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 Gracias. 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 Hola. 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 ¿Cómo estoy? Bien, tanto tiempo. Tanto tiempo, por favor. Ya veo que se quiera, güey. Sí, por favor. Parate, güey, ahí donde está reforzado el... No voy adelante ni voy adelante. ¿Cómo se está preocupado? Las fotos están saliendo mucho también porque la cámara... Claro, claro. Me está cagando en el horizonte. Sí, acuado bien. Ahí, sobre la raya, es imparable. Se deja caer. Con el corral chico. No veo nada. playoffs de la lengua ¡Firve, sube! ¡No hay одного! ¡No hay uno! ¡No hay dos! ¡Vamos, Rey! ¡Vamos! ¡Vamos, Rey! 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 ¡Gracias! ¡Arriba! 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 ¡Arriba, chancho! ¡Arriba! 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 A ver quién es solo. 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 Cualquier acción, nos quedamos sin la quieta, no la suicidio. Querían ser su madre, querían ser su madre. Vole, vale. ¡Baja, baja, baja, baja! ¡Vamos! ¿Qué pasa? No, no. ¿En serio? ¿Qué está guapa? ¿Te mira toda la arma? 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡No! 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 Eso estaba... Eso estaba antiparra . ¡A la mano! ¡Vamos! ¡Morre! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Un, dos, dos, tres, dos. ¡Bajo, bajo, bajo! 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 ¡Bajo, 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 bajo! ¡Suscríbete! 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 ¡Ale Huику! ¡No es estar ahí! ¡Madrigo! ¡Bien, pasen, bien, mate! ¡Bien, mate! ¡Uno! ¡G announcements! ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Dale bacho, aguantad gordos! ¿Quiénes tienen volar justo cuando usted se fueron no conocido a esta allá? ¡Gracias! 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 ¡Mancho! Me voy a dar que... ¿Lo van ayer? Estos míos ayer las van a irse a la mesa, en la frente, en la mañana. A ver, a ver... ¡No! 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 Igual le vendimos el cuatro años, porque... uno se expandió como todo... Me agarré, me agarré. Y luego, a ver, también hay que ver, ¡No! 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 ¡Vamos, Rebe, Rebe! ¡No! ¡Vamos! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!